...que son fiestas importantes en el Parque España. Es el triatlón anual, que será el 15 y el 16 de septiembre, con la modalidad del sábado, los infantiles y el sprint, que es para principiantes. Y yo quiero hacer un llamado a todos los relevos familiares, que va a ser el sábado. No necesitan haber entrenado con anterioridad. Motívense ahorita que nos están escuchando, y es familiar, hagan su equipo, son distancias pequeñas, y para que convivan con sus hijos y su familia. Eso va a ser el sábado. Y el domingo será muy temprano, a las 7 de la mañana, que es el sprint, el triatlón sprint y el triatlón relevos, con las distancias de 750 de lado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros corriendo. Nadaremos en la alberca del Parque España de 50 metros, saldremos a la bicicleta hasta el TCM, la carretera hacia San Pedro, regresamos, es una sola vuelta, y tomaremos la corrida alrededor del Parque España. Pues, nuevamente invitados a que nos acompañen en este evento. Ya están abiertas las instrucciones, aquí en el Parque España, en el Triestation y en el Garnier Sport, ya están abiertas las instrucciones desde la semana pasada. Borran y inscribirse, porque se cierran. Cada año vienen con mucho entusiasmo personas de Saltillo, de Durango, de Chihuahua, de Barras, y los pegan con mucho entusiasmo este evento que cada año hacemos aquí en el Parque España. Y en especial a los infantiles, ¿no? Los infantiles, porque le damos un día especial a ellos, y eso se les da, es un honor para los niños y para los papás, que se les dedique ese tiempo entre el sábado. ¿Aproximadamente cuántos competidores? Esperamos arriba de 200 competidores. Ahorita la fecha cerca de 100, ya están los primeros. Muchas gracias a todos.